Cuando creo que lo estás Y siento que te has ido cuando miro a mi alrededor Siento que no estás conmigo cuando todo se pone gris Y siento que me hundo tan solo gritar tu nombre Y no tardas un segundo en venir Cuando siento que no estás Y siento que te has ido cuando miro a mi alrededor Siento que no soy el mismo tan solo gritar tu nombre Y no tardas un segundo en venir Eres así Señor Jesús, mi amigo fiel Mi hermano mayor Que nunca me dejará caer ¿Quién me trata con amor? Eres un ser tan especial, eres mi barca, eres mi velo Eres Señor mi capital De corazón a corazón, de sentimiento a sentimiento Quiero expresarte a mi Jesús Decirte lo que por ti siento Que eres mi fuerza, eres vital para mí No podría vivir sin ti Señor, me muero De corazón a corazón, de corazón De corazón a corazón, de corazón De corazón, de corazón, de corazón De corazón, de corazón, de corazón De corazón, de corazón, de corazón Quiero expresarte a mi Jesús Decirte lo que por ti siento Que eres mi fuerza, eres vital para mí No podría vivir sin ti Señor, me muero No podría vivir sin ti Señor, me muero Tus manos dulces como un panal Y aún más dulce es tu mirada Cuando estás cerca de mí Siento paz en mi alma Y aunque yo no tenga ganas Tú me haces sonreír Yo no te cambio por nada Tu mirada Qué profunda es tu mirada Y qué dulce es tus palabras Que ha transformado mi casa Ha transformado mi vida Mi alma lentida Con sol Eres así Señor Jesús Mi amigo fiel Mi hermano mayor Que nunca me dejará caer Quien me trata con amor Eres un ser tan especial Eres mi barca, eres mi vela Eres Señor mi capitán De corazón a corazón De sentimiento a sentimiento Quiero expresarte mi Señor Decirte lo que por ti siento De corazón a corazón De corazón a corazón De sentimiento a sentimiento Quiero expresarte mi Señor Decir todo lo que por ti siento